Aquí estamos y le agradecemos muchísimo su presencia con Gabriel Mariotto, él es periodista, dirigente y militante político, ex titular de la AFSCA, la primera autoridad que logramos conseguir con la construcción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, precisamente ley de la que él fue uno de los principales impulsores, decano de la Facultad de Comunicación y Periodismo de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, hinchabán fiel que también esto, lo decía recién, se lo vamos a recordar, y te queremos agradecer muchísimo Gabriel, tu presencia. Y ex y ex gobernador, lo hemos dicho, pero lo reiteramos. Gracias, Oliver, querido, gracias, José, muchas gracias, un placer. Y aparte, en las instalaciones de esta hermosa Radio Rebelde que hacía mucho, bueno, que no había venido nunca en este edificio, así que bueno, felicitaciones a todos los compañeros, compañeras que hacen la radio. Gabriel, bueno, por ahí la primera pregunta tiene que ver, un poco lo decía José, con qué análisis puede hacer alguien que es un militante de toda la vida, que es un compañero comprometido, con esta nueva realidad mundial y local que se abre, pero que tiene una forma muy específica de ataque a los sectores populares, a las organizaciones populares, a las organizaciones democráticas, desde la llegada de Javier Milei al gobierno. Bueno, son múltiples abordajes que se pueden hacer al mismo tiempo, se deben hacer al mismo tiempo. La primera reflexión que me surge ante la propuesta, tu propuesta, es que el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández fue un gobierno muy malo. El gobierno de Macri fue un gobierno horrible, previsiblemente horrible. El de Fernández y Cristina, no tan previsiblemente horrible, pero fue muy, muy malo. Lo que no avala que Milei haga las cosas cien veces peor que ambos gobiernos malos, cosa que las está haciendo. A diferencia de los gobiernos anteriores, de estos dos por lo pronto, Milei no se equivoca en su acción, no le sale el tiro por la culata, quiere hacer una cosa y hace otra, sino que estableció un rumbo y lo está aplicando salvajemente. Yo el otro día dije el energúmeno del presidente. Bueno, creo que tiene actitudes de energúmeno. Y lleva a la Argentina colonial con una sonrisa. Lleva a la Argentina, que pretendió llevar, para hablar de la última mitad del siglo pasado, desde la Revolución Libertadora, pasando por Onganía Críos-Basena, pasando por Videla Martínez Dios, por Menem Cavallo, por De la Rúa Cavallo y por Mauricio Macri. Lo quiere llevar, pero sin escala y en una forma absolutamente abrupta. Creo que no está hoy advertida en la decisión de Javier Milei que va a haber resistencia. Porque si bien los medios de comunicación, que es el hábitat natural donde se creó este monstruo, entre paréntesis, se puede jugar con la figura, el monopolio que alimentó un leoncito en el baño. Cuando quiere ir a hacer sus necesidades, el leoncito no lo va a dejar, porque ya creció. Es el problema que está teniendo el monopolio Clarín con Elon Musk, por ejemplo. Entonces, el hábitat natural son los medios de comunicación. Esos medios de comunicación han horadado la política, han descalificado la política. Desde hace muchísimo tiempo. La política es el origen de todos los males. Milei lo traduce y la justicia social es el origen de todos los males. Pero ahora, esa no política abandonada por los gobiernos nacionales y populares, por ejemplo, cuando el gobierno de Fernández firma el acuerdo con el FMI, pulveriza nuestra base electoral, ese desencanto de no política se canalizó en el voto de Javier Milei y hoy estamos con un problemón porque el ajuste es brutal, la falta de vocación soberana y la profunda injusticia social que pregona esta ley de la selva que él propone en la destrucción del Estado que siempre fue o siempre se aspiró a que el Estado sea el garante de la equidad. Entonces, estamos en una situación difícil donde vemos a una oposición que tiene una virtud en diputados y en el Senado. Pero hasta ahora solo hubo tres defecciones, esa es una virtud, el bloque de Unión por la Patria, le pusimos entre todos con algunas alianzas freno al DNU en el Senado, todavía falta en diputados, yo creo que eso hay que avanzarlo rápidamente. Empiezo por una suerte de consideración, de una ponderación a lo que ocurre con la oposición, pero después vemos una dirigencia política opositoria que está a los tumbos, a la deriva, con la cabeza abajo de la tierra, con falta de iniciativa política, en donde aparece la CGT junto con las otras centrales obreras, con un puntapié inicial que fue el 24 de enero, dando cierta esperanza, y que hoy esas mismas CGT, las otras centrales obreras, junto con estudiantes, el 23, el martes que viene, tenemos una marcha en defensa de la universidad pública, trabajadores y estudiantes, este viejo concepto que nos hace acordar a tantas cosas de nuestra historia. Al Cordobazo, por ejemplo. Por ejemplo, después viene el primero de mayo con la movilización, y después viene el paro del 9 de mayo. Entonces, en el ADN del pueblo argentino está la justicia social. Ahora, también es cierto que en la dirigencia política hay mucha especulación. Yo creo, creo, o me animo a reflexionar con ustedes en una aproximación, que hay profundo temor a ser puesto en el centro de la escena por los medios de comunicación. Entonces, nadie quiere dar el primer paso. Bueno, el primer paso se va a dar, lo va a dar, lo dio la CGT, lo va a dar el pueblo argentino, pero hay que ir al frente porque a este gobierno hay que ponerle freno. Si estuviera EBE, le hubiera dicho, pará la mano, Milenio. Sí, exacto, exacto. Y en ese sentido, digo, sí, justamente aprovechando tu experiencia y tu lucha histórica por la democratización de los medios, de la comunicación, digo, las dificultades que aparecen en nuestro espacio como para poder unir las luchas. Digamos, hoy me daban un volante de un espacio de la izquierda atrozquista, no importa de cuál, pero donde decía, unábamos las luchas para ir a tal lado. Más allá de la proposición final, que era la huelga general revolucionaria, que uno la ve como un poco lejana. Pero lo que sí es, la necesidad de encontrar vías, puntos de conexión a través de medios populares, formas alternativas de comunicación que permitan unificar, homogenizar esas luchas, es realmente difícil en estos tiempos. Y se hace difícil porque nos hemos burocratizado, nos han burocratizado. Yo me resisto, y ustedes también, y muchos de los oyentes, compañeros y compañeras, José, por supuesto, nos resistimos a burocratizarnos. Bueno, pero el asunto es no burocratizarse, seguir predicando, seguir construyendo, más allá de la marginalidad a la que nos condena no pertenecer a la burocracia. ¿Por qué digo burocracia? Porque el otro día yo fui al Congreso del Partido Justicialista. Te vimos. Estuve como invitado. Yo pertenezco a otro partido, que somos primo hermano. Yo soy vicepresidente de Compromiso Federal. Primo hermano, un desprendimiento del Partido Justicialista. No fuimos del Partido Justicialista precisamente por todo lo que iba a hacer el Partido Justicialista ese día en ferro, de revisar las cartas orgánicas, la junta electoral, los pisos. O sea, el Partido Justicialista termina siendo un lugar de expulsión y de no debate. Si le salía bien al Partido Justicialista el encuentro en ferro, se iba a nombrar una junta electoral, se iba a poner una fecha de elecciones y se iba a armar una comisión de acción política. Si le iba bien esos tres puntos, tres puntos de la burocracia plena. Bueno, ni así le fue bien. Porque no se puso... La junta electoral es la misma que estaba, no hubo fecha, y la comisión de acción política la va a nombrar el Consejo. Entonces, si la nombra el Consejo, que ya está electo, ¿para qué querés comisión de acción política? O sea, ni siquiera en burocracia anduvo bien. No hubo una idea fuerza. No hubo una consigna. Una consigna, justa, libre y soberana. Libertad de los presos políticos, no al Fondo Monetario Internacional. Pan y trabajo. Pan y trabajo. No hubo, no hubo una consigna. No digo una idea fuerza, una reflexión, 26 puntos, la falda huerta grande, qué sé yo. Hay ejemplos que nos lleva a... No estaba riendo porque un par de días antes del Congreso hablamos con Julio De Vido. Y en un momento Julio dice, bueno, en ese Congreso ojalá que se exprese la idea de la liberación nacional del Frente. Pensaron en un Frente de Liberación Nacional. Pero Julio, ¿en serio vos pensás que alguien hay adentro para levantar esa bandera? Pero la contratación, yo creo que ahora evidente o por lo menos con un nivel de prueba muy sólida de que el Partido Justicialista no está en condiciones de encabezar la construcción de un Frente de Resistencia, de construir algo de otra naturaleza. Alternativa es algo de otra naturaleza, en realidad de naturaleza antagónica. Alter no es otra sino contraria. Entonces eso nos lleva al debate que más queremos hacer, que es, bueno, ¿por dónde construimos la alternativa en la Argentina? Bueno, cuando yo me refiero al Congreso del PJ, es casi que la imagen acústica, la huella psíquica, dije burocracia y me remití al Congreso del PJ. Por ahí no es, José, estoy de acuerdo en tu planteo o en la búsqueda del resultado de tu pregunta, la pregunta que nos hacemos todos, ¿por dónde es? Bueno, creo que sigue siendo como siempre, de abajo hacia arriba, sigue siendo como siempre en la calle. Esas son dos instancias que si la transitamos, si la construimos, no nos equivocamos. Ahí está, hay una certeza de abajo hacia arriba y en la calle van a salir las soluciones. Ahora, si tenemos que validarla con nuestras conducciones establecidas, tanto sea con representación política electoral en las cámaras o en determinadas gobernaciones o, bueno, no. Esto es bien chúcaro, bien a contramano y sin pedir permiso. Si nosotros tenemos que pedir permiso. Mirá, yo a Axel lo quiero mucho, a Axel Quichiló lo quiero mucho, es un gran gobernador, es un chico honesto, es una... ganó la provincia de Buenos Aires después en esta tormenta que tuvo el campo nacional y popular. Bueno, a Axel le hicieron, en el Congreso del PJ, le dieron el rol para que en una moción de orden, diga, la Junta de Acción Política la va a elegir este consejo. Entonces todos nos miramos, si por qué le hacen decir a Axel esto. Por qué Axel tiene que ser el vocero de la peor burocracia. Entonces uno le dice, eh, pero si ya está el consejo, ¿para qué querés hacer la Junta de Acción Política? Son ustedes mismos, que ya venían de antes y que están cuestionados precisamente por falta de representatividad. Entonces, pero le hacen hacer jugar ese rol, lo hacen jugar a Axel, es como si vos tenés un 10 de creación y lo hacés jugar de lateral izquierdo. Lo ponés arriba a pegar patada. A pegar patada y no crucé la mitad de la cancha. Entonces, la burocracia es terrible. Pero a la militancia, ¿qué nos pasa? Yo veo en la militancia un temor reverencial a... ¿Y qué dice Cristina? ¿Y qué dice Máximo? ¿Y qué dice Axel? ¿Y qué dicen? ¿Y qué dicen? ¿Y qué dicen? Y no sé lo que dicen. Nosotros hagamos lo posible para que digan lo que nosotros queremos. Construir una agenda, ¿no? En ese sentido, lo de la marcha en defensa de la educación pública, me parece que puede ser una convocatoria realmente fuerte, ¿no? De instalar un nivel de agenda de necesidades populares, de exigencias populares, ajenas a por ahí los intereses de Palacio, de los partidos, de los espacios tradicionales. Yo le tengo mucha esperanza a esa marcha, precisamente porque va a estar llena de hombres y mujeres estudiantes de toda la patria que tienen en su ADN la lucha, la resistencia, y que a los rectores no les va a quedar más remedio que salir a pelear. Sí, sí. Incluso, bueno, nosotros venimos construyendo una corriente antiimperialista de derechos humanos, que es la que sostiene este programa, que incluso tiene anclaje en Estados Unidos, San Francisco, con el gremio de abogados, México, Venezuela, Colombia. Y los compañeros nunca terminan de entender la Argentina, ¿no? Pensaban que nunca se iba a perder, y ahora miran la Argentina con... ¿Cómo puede ser? Ganó mi ley, le rompe la cabeza, ya hubo un paro, va a haber otro, va a haber otra marcha, y uno le dice, bueno, pero a pesar de eso no va a caer mi ley. Sí, entonces, yo creo que vos planteaste un... creo que es el problema a volver a discutir, que muchas veces se tocó, que es, bueno, ¿cuál es la relación entre el poder popular, la autonomía de la gente en las empresas, en la calle, en las facultades, y las conducciones realmente existentes, ¿no? Es decir, yo veo con mucha preocupación que hay una figura como Cristina Kirchner, que se autopropone y ocupa el lugar del hegemón, o sea, de hegemonía, pero que no ejerce ese rol. Es decir, yo no tendría ningún problema si Cristina, o Axel, o Juan, o Gabriel se ubican en un lugar de conducción y conducen. Para mí el gran drama es que en la Argentina está obturada la discusión sobre la hegemonía, y nadie ejerce esa hegemonía. Bueno, por eso yo creo que a la conducción, en este caso, hablando de Cristina, a la conducción se la ayuda proponiendo, no se la ayuda obedeciendo. El peronismo es vertical. Bueno, pero es una verticalidad de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Es dinámica. No, pero es dinámica, yo la entiendo así. Termina en una verdad de esas 20, el gobierno hace lo que el pueblo quiere, pero es dinámica. No es de arriba hacia abajo. ¿Y qué puedo pensar? Así nos ayudamos a nuestra conducción. A nuestra conducción. Está Sonia, ¿no? Así es, era ahí cuando terminara Gabriel, era bueno darle la bienvenida a nuestra otra invitada, a quien ya invitamos a ser parte de esta conversación, es la abogada de Derechos Humanos, militante política de toda la vida, luchadora, Sonia López, de la provincia de Corrientes, quien fuera diputada provincial en esa provincia. La saludamos sola, Sonia. Aquí, Olivia Rebursén, junto a José Zulman y a Gabriel Mariotto. Te damos la bienvenida al aire de Libres Les Queremos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Y bueno, buenas tardes a todo el equipo de radio, a ustedes los conductores, a Gabriel también. Él conoce Corrientes y sabe los esfuerzos que hicimos y hacemos desde acá para construir una alternativa. Así que bueno, un honor para mí estar en este programa, además, que sé que José está haciendo un esfuerzo grande contigo para poder llevarlo adelante y sobre todo visibilizar la lucha en todo el continente por la libertad de los presos y las garantías básicas para hacer política y para que nuestras patrias, nuestras respectivas patrias, tengan el destino que desean y no sea impuesto por el imperialismo. Así que me parece que es un espacio reimportante no sujetarnos solo a la provincia de Corrientes o la ciudad de Buenos Aires o sino pensar el continente entre todos. Y en este caso me invitaron para hablar de la posibilidad de alternativa política en la Argentina, así que para mí es un honor. Totalmente. Lo que estábamos hablando con Gabriel es de que la dinámica entre el arriba y el abajo, la construcción del poder popular y las conducciones, no... bueno, es bastante obvio que en el último periodo de gobierno el movimiento popular tuvo escasa y nula incidencia en las decisiones del gobierno. ¿Cómo se vio eso en una provincia como Corrientes, que no dirigió el peronismo ni el frente? Bueno, una lástima que acá, digamos, el peronismo desde los años 70 no accedió al gobierno porque no construyó una alternativa a los conservadores, que son un modelo de populismo también, los conservadores provinciales también tienen su modelo de populismo conservador capitalista, por supuesto, salvando los intereses de las oligarquías locales, pero que también hacen el ejercicio de esa contención social de los humildes y de los trabajadores para que nunca se rebelen y siempre el privilegio de las ganancias queden en unos pocos. A mí lo que me preocupa es el país, no solo Corrientes, estamos en un momento de recolonización, están tratando de llevarnos a los 1800 a momentos preconstitucionales, ya que nuestra Constitución Nacional está siendo arrastrada como trapo de piso, están metiendo tropas de distintas potencias, todas enemigas nuestras, porque digo, a ver, estamos hablando de potencias que integran la OTAN, que nos hicieron la guerra y que tienen una base militar ilegalmente constituida en las Malvinas, estamos hablando de Gran Bretaña, estamos hablando de Estados Unidos, que fue, que pervenió prácticamente todos los golpes de Estado que sufrimos en el siglo pasado, estamos hablando de los enemigos de nuestra patria, que bueno, uno podrá tener relaciones diplomáticas, yo no digo que no, pero no podés abrir una base militar en el sur sin pasar por el Congreso, ni podés permitir que entren tropas, ni personal militar a instalarse acá y a dirigir ministerio, darle oficina, darle el manejo de la inteligencia, el manejo de la fuerza de seguridad, o sea, se está regalando el país, José, y bueno, me parece que es un momento que, yo no lo vi ni en, bueno, yo era muy chiquita en la dictadura, pero hasta la dictadura se reservaba, más allá de la violencia, el terrorismo de Estado, que iniciaron este proceso, hasta la dictadura se reservaba espacios de soberanía, pero esto, esto están entregando todo, o sea, me parece que la dictadura inicia un proceso donde se destruye, se trató de destruir la experiencia del capitalismo distributivo en la Argentina, una experiencia inaugurada con Juan Domingo Perón, bueno, se propuso destruir esa experiencia y pasar a una liberalización de la economía, y bueno, se hizo todo ese proceso, y con lapsos muy pequeños de tratar de volver a ese capitalismo distributivo, sobre todo en el tiempo de la presidencia de Néstor Kirchner, la primera presidencia de Cristina, fue un momento muy fugaz, porque la verdad es que ni siquiera se llegó a lo que se llegó a nacionalizar y a distribuir el ingreso en los tres gobiernos de Perón, digamos, o sea, me parece que el proceso que se perdió una gran oportunidad del 2001 a esta parte, se inició un proceso nuevo desde el 2001 a esta parte, y se podría haber profundizado hacia un modelo de autonomía nacional propio, de construcción, de soberanía, y de una inserción diferente en el mundo, y en lugar de eso lo que hicimos fue la sintonía fina del 2012-2013, no sé si me hacen acordar si fue 2012-2013 cuando empezaron con la sintonía fina, que es el inicio de un ajuste, y bueno, después empezó a decaer el nivel de ingreso antes de que termine el gobierno de Cristina, y ya después no interesó el candidato, parece que no era importante que sea un candidato popular, porque lo eligieron a Scioli, y todo decisiones también desde un sector cerrado, sin darnos participación a todos los sectores, y bueno, se perdió en el 2015, empezó la derrota, empezó la gran derrota al campo popular, empezó en el 2015, y este periodo que va del 2015 a este momento de desastre, porque esto es una tragedia nacional lo que estamos teniendo, y que tenemos que hacernos cargo, esta cosa de fingir demencia, de que bueno, como si fuera que somos analistas políticos ahora, los militantes, los dirigentes políticos, somos, no sé, de servicio meteorológico nacional, decimos que cayó piedra, que llegó lluvia, y no pudimos tener desagües, no, 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 nosotros somos responsables de habernos comprometido con un proceso popular que fracasó porque no fue a fondo, y los revolucionarios, en este caso nosotros, José los comunistas, en el caso no hay que un también, también, ¿por qué? Porque nosotros tendríamos que haber dado el debate necesario, y si no lo ganábamos al debate en este proceso, y teníamos que construir otra alternativa. Una pregunta para Gabriel de lo que dice Sonia, ¿es el patriotismo un elemento posible de la unidad para generar la alternativa? ¿Lo ves posible? ¿Hay hoy patriotismo en nuestro movimiento popular? Bueno, primero el abrazo a Sonia, acá la estamos viendo, un placer. Un placer escucharla, y aparte la gran admiración a su coherencia y su lucha de ella y de toda su familia. El patriotismo en términos de sensibilidad es muy bueno, y en términos de ejercicio de la soberanía de nuestra patria en el marco de la unidad latinoamericana, de nuestra patria grande, de nuestro subcontinente, es indispensable. Es indispensable, es indispensable. Yo creo que poner a la justicia social como el origen de todos los males, cosa que hace el gobierno de mi ley, gobierno de ultraderecha escatológica, es imposible de tolerar. Odia la justicia social, al odiar la justicia social pone en riesgo la unidad territorial de lo que conocemos nosotros como el Estado de Nación, Argentina. Precisamente porque la Argentina, dicho por toda la dirigencia política de todos los espacios, sobre todo los del sistema, se encargan de resaltar, de subresar, que la Argentina tiene todo lo que el mundo necesita. Ahí están los bienes naturales, por supuesto, y ahí están los alimentos. Y también ahí está la posición geopolítica que tiene la Argentina. Y los científicos. Y los científicos, por supuesto, nuestra formación, nuestra capacidad de transformación. Entonces, la Argentina es objeto de deseo del capital financiero. Llámese BlackRock, o llámese Benetton, o llámese Lewis. Antes le decíamos el imperialismo, hoy sigue siendo el imperialismo con estos formatos más financieros. Pero ya no es solo un Estado Nacional X, antes de decir los yanquis. Bueno, ahora es todo eso... El capital internacional, digamos. Todo eso junto pretende quedarse con el petróleo, con el litio, con el cobre, con el oro, con el agua, con el agua, con los alimentos que produce nuestra patria y que produce nuestra patria grande. En la posición geopolítica trascendente que tenemos nosotros en el subcontinente. Entonces, si no tenemos patriotismo y una mirada de conciencia soberana, la Argentina puede estar hoy en el umbral de la balcanización. Precisamente porque heredamos, producto de una rosca espuria entre el doctor Mene y el doctor Alfonsín, una constitución que hace alarde de un federalismo que no ejerce. Cuando le asignan a las provincias, en cabeza de las provincias, los bienes naturales, parece una decisión federal. En contra del viejo concepto, o no tan viejo, el concepto noble, genuino, que el subsuelo de la patria es propiedad imprescriptible, inalienable de la nación. Sí, que está en la constitución del 49, entre otros lados. Artículo 40, la constitución del 49. Bolivia, que es una nación casi unitaria, unitaria, tiene nueve departamentos. Algunos tienen petróleo y otros no tienen petróleo. Ahora, lo producido por el petróleo se reparte en lo que ellos llaman la ley del 11%. 11% de lo producido por el petróleo para cada una de las provincias, eso mantiene el Estado. Ahora, cuando nosotros vemos al gobernador de Chubut pulsear contra el Estado Nacional, es win-win, perdemos, gane quien gane. Porque el gobernador de Chubut dice, vamos a dejar de exportar a la Argentina nuestro recurso. Y el gobierno de mi ley quiere vender ese recurso sin pensar en el desarrollo nacional. Yo estoy, nosotros tenemos vaca muerta y hacemos un gasoducto para que vaya a Bahía Blanca o a Brasil a exportar. Sin pensar, vos nombraste a Julio De Vido, un patriota. La red interconectada nacional hace que las provincias no sean inviables. Y hoy Tierra del Fuego produce, es la segunda provincia que produce gas y no tiene gas en su propio territorio. Y tenemos a la OTAN, como recién planteaba Sonia, a 600 kilómetros. Y el puerto multipropósito que van a ser en Tierra del Fuego, que lo va a ser Caputo, con capitales chinos, va a estar más cerca para el desembarco de los ingleses en la isla que para que nosotros tomemos Malvinas. Si no hay un ferry, no hay un tren, no hay una ruta que una la isla con el continente. Entonces, tenemos que pensar la Argentina en términos de soberanía, de soberanía, no de una soberanía castrense del mojón en la frontera, sino la soberanía que quiere decir cómo utilizamos nuestros recursos, primero para nuestro propio desarrollo y después para que sea, en términos poéticos de don Arturo Jauretche, o es para todos la cobija o es para todos el invierno. Si nosotros tenemos los recursos, no puede ser que el negocio lo hagan los exportadores. Totalmente. Sonia, no sé si pudiste escuchar cuando Gabriel relataba su participación como invitado en el Congreso del PJ y llegábamos a la conclusión de que, respetando por supuesto a todas y todos los que consideran esa opción, el Partido Justicialista no está jugando para nada el rol de fuerza articuladora y mucho menos la unión... ¿Cómo se llamaba? Unión por la Patria. Unión por la Patria. Entonces, ¿vos qué ves como posible espacio de unidad, de creación de alternativa en este sentido anticolonial, patriótica, bueno, justicia social, etcétera, ¿no? Estás muteada, Sonia. No me di cuenta, empecé a hablar. Y para mí hay que asumir que no hay una oposición constituida, porque si no asumimos eso, si confundimos una oposición real con una oposición parlamentaria, que por cierto está dando 20 vueltas para tumbar el decreto 70, sospechosamente, entonces vamos a creer que hay oposición. No, no hay una oposición. Yo hoy justamente estaba dando una nota en un medio de edad que me preguntaba, yo considero que la única oposición en este momento es el pueblo que está saliendo a luchar, a veces sin su sindicato, a veces sin su central obrera, a veces sin sus sectores políticos que antes lo apoyaban en el marco del campo popular. O sea, para mí la construcción ahora se hace fundamental resolver la crisis alternativa que tenemos a partir de un frente de liberación, porque hay que definir bien qué estamos viviendo para ver qué tenemos que construir, José. O sea, nosotros estamos viviendo un momento de un gobierno de ocupación de facto, porque si bien el presidente fue elegido democráticamente, está ejerciendo él un proceso de ocupación imperial de facto, porque ninguna autoridad que le corresponde decidir esa cosa está decidiendo nada. O sea, nosotros estamos en un proceso donde necesitamos una herramienta política sumamente disruptiva, realmente popular, y con el concepto de frente de liberación nacional y social, que es una categoría que nosotros la venimos manejando históricamente desde el Partido Comunista como una estrategia, pero que hoy se hace como se presenta como una necesidad táctica, que por supuesto su desarrollo tiene que ver con el crecimiento del poder popular, porque hoy vos ves a los jubilados movilizados, incluso sin sus organizaciones, pero vos le ves toda la semana a los jubilados movilizados, ¿por qué? Y porque ya no le alcanza para comer y comprar los remedios. O sea, hay situaciones de hecho de desesperación que está generando un nuevo sujeto. Y si vos tenés organizaciones sociales que hoy prefieren dialogar con este gobierno, como lo hicieron en los tiempos de Macri, y ver cuánto se puede rescatar de ese diálogo, en lugar de sumarse a los jubilados y de sumarse a los trabajadores de pedido, y bueno, de algún modo acá está funcionando una protección al proyecto de mi ley. O sea, acá no es que es casualidad, la gente quiere salir a luchar y no tiene sus organizaciones que se ponen al frente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y formar otras organizaciones, José. Este es un momento de formar otras organizaciones. O sea, yo no me puedo poner a analizar, y seguramente que Gabriel, justo esa parte no escuché, porque llegué un poquito más tarde, Gabriel va a saber más, porque sabe las ideas venidas en el marco de su partido, y con el dolor lo habrá contado, pero todos sabemos que el justicialismo está agazapado esperando un mejor momento y dejando que el pueblo se enfrente solo a esta situación para después presentarse, ellos y los otros también, los radicales, todos los otros sectores, esperando que se vaya todo al demonio y después presentarse como el chapulín colorado, acá somos la solución. ¿Por qué? Porque hay un proyecto que tiene una hilación, que es el endeudamiento macrista, que inició el ajuste, y un plan de pago impagable, la legitimación del acuerdo con el Fondo Monetario que hizo Alberto Fernández, el presidente del Frente de Todos, el presidente nacido de la coalición que casi todos los sectores del campo popular integramos, que prometió que no se iba a pagar al Fondo con el hambre del pueblo, que prometió neoliberalismo nunca más, y terminó haciendo un acuerdo con el Fondo en marzo del 2022. Entonces, ¿qué hizo? Legitimó la deuda, ratificó el plan de pago acordado por Macri, que es de Mecha Corta, y eso es lo que se sigue haciendo ahora, porque ahora Milet continúa ese acuerdo que hizo Alberto. O sea, acá hay distintos perfiles de un mismo proyecto que es la recolonización del país a través del endeudamiento del Fondo Monetario Internacional y de la fuerte presencia de la Embajada Norteamericana como cabecera de playa, junto con sus aliados en decadencia a nivel internacional, como es el Estado de Israel y el Reino Unido. Entonces, estamos parados en el peor espacio internacional porque sabemos que está creciendo el multilateralismo, está creciendo la posibilidad de otros polos de desarrollo a través del FRIX, y bueno, nosotros nos atamos a un imperio en decadencia. Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión, yo coincido totalmente con Gabriel, nuestra integridad territorial, por ende nuestra existencia como nación, está en riesgo, y tenemos al único partido Estado que existe en la Argentina, que es el Partido Justicialista, callado, esperando un nuevo momento. ¿Y eso qué es? Y eso es protección de este proyecto. Es eso. Salvando, por supuesto, la autoridad de tantos dirigentes y tantos compañeros del campo popular con la identidad peronista, con quienes vamos a marchar siempre en la lucha, pero con todos ellos y con todos aquellos que quieran terminar con esta locura que tiene la Argentina de que se intenta un proyecto popular, después se decae, después se concilia, y después es reprimida a la gente que quedó esperanzada con que ese proceso funcione. Nosotros somos la revolución fracasada, y ustedes saben que después de una revolución, la revolución del ingreso, digo, que tuvimos en esos 12 años, y fue una revolución que no llegó a término, por ende fracasó, porque ya se empezó con la sintonía fina y después con las candidaturas de derecha, de Scioli, después de Alberto Fernández, después de Massa, después ya no sé qué candidaturas me iban a poner, porque es igual extremo de poner al candidato de la embajada norteamericana y que todos tuvimos que votarle, porque se hizo un compromiso ahí. O sea, nosotros tuvimos que cumplir todos los compromisos. Ahora, la pregunta es, ¿fue justo eso? ¿sirvió eso para ganarle a la derecha? Y no, porque era una propuesta de derecha. ¿Cómo le va a ganar a la derecha con una propuesta de derecha? Así que, me parece que nosotros no tenemos que hacer un análisis psicológico de qué le pasa al PJ o qué le pasa a los otros partidos de las coaliciones comunistas que se arman, sino nosotros como comunistas, Gabriel como militante popular con tradición peronista y todos aquellos que tienen una tradición de construcción en el campo popular, construir una alternativa de liberación que tenga capacidad de bajada electoral, es decir, de presencia electoral, de construir herramientas electorales que puedan ser competitivas, pero que tenga como estrategia principal la liberación de la patria y la conformación y organización del campo popular, no dejar solo a ningún movimiento popular que lucha por su supervivencia y por la emancipación de nuestro país y de su sector del trabajo y de su sector de producción. Así que, me parece que ese es nuestro desafío y para eso tenemos que todos tener un balance político de este periodo del 2001 a esta parte. Indudablemente, cada sector hará su autocrítica, pero como campo popular no se trata de rasgarnos la vestidura, pero tampoco caer en lo que se cayó. No sé si recuerdan, Gabriel, que después del 2015 decía este no es tiempo de autocrítica, porque eso divide. No discutamos esas cosas ahora que gobierna Macri, porque eso va a dividir algo. Después, bueno, había que ponerlo a Alberto porque había que ganar a Macri y, bueno, ¿quién decidió eso? Y, bueno, había que hacer eso. Y después resulta que terminamos haciendo todo lo que hizo Macri con el Fondo Monetario. Entonces, basta también de ese posibilismo, ¿no? En esa línea, Sonia, por supuesto, la ausencia de autocrítica ya es alarmante, pero tan alarmante como la ausencia de propuestas. Porque a una cosa se le suma a la otra. Fuimos a la elección del 15 sin programa, fuimos a la elección del 19 que ganamos sin programa y fuimos a esta elección sin programa. Nosotros somos mucho más que un antimacrismo o antimilei libertarios o como se llame esto. Tenemos sueños, tenemos ideales, tenemos concepto para la deuda externa, te escuché y suscribo cada palabra que dijiste, la deuda externa, Fondo Monetario Internacional, Fondos Buitre, hay más de 430 mil millones de dólares que debe la Argentina. Y eso es un presente griego que como el campo nacional y popular no tiene un plan para abordar esa estafa. Lo mismo con los recursos naturales, los bienes naturales, lo mismo con las políticas energéticas, lo mismo con los servicios públicos, lo mismo con el comercio exterior y nuestros puertos, lo mismo con el ingreso al mundo digital, ¿cómo que nosotros no tenemos plan? Entonces vamos a las elecciones, nos redefinimos como que somos anti aquellos que enfrentamos y si nos tocó ganar, validamos con el acuerdo con el fondo lo que había hecho Macri. y eso genera un desencanto y estamos pagando que ese desencanto haya ido a apretar el botón rojo y a votar a este hombre que dijo en campaña que hasta podía vender órganos y sin embargo el hartazgo a la política tradicional que no enfrenta a los poderes, que se asimila a los poderes, que combate con derecha a la derecha como hoy bien lo subrayaste, termina siendo un lugar donde hemos recibido la espalda de nuestro pueblo precisamente porque no le solucionamos ninguno de los problemas. Bueno, les queremos agradecer muchísimo a los dos, realmente esto podría durar siglos pero bueno, el programa tiene otras obligaciones, Gabriel lo sabe y Sonia también. Aparte nos damos manija, nos damos manija con Gabriel. Es bueno eso, es bueno eso para el programa pero sobre todo para generar lo que el programa quiere generar realmente pero bueno, queremos agradecerlo muchísimo. Gracias, Oliver. No, por favor, Gabriel. Gracias, José. Gabriel. Un gran abrazo, Sonia. Tenemos un día de Concepción tanto aquí en la mesa de la radio como con vos y cuando nos vemos tanto en Buenos Aires como en Corrientes con los compañeros y las compañeras. Si les parece vamos a... Nos juntamos la próxima pregunta.